¿Cómo se lo tomó tu familia y tu núcleo cercano a esta situación? Eso es lo más penca, es doloroso, porque en el fondo también son los llamados a dar explicaciones, a tener que dar la cara en los espacios que ellos habitan, en la visita a la feria, en ir a la iglesia. Y no se lo merecen, en el fondo acá creo que es algo que no corresponde. Es tan innecesario que en realidad, como te decía antes, solo provoca daño. ¿Y de qué sirve provocar daño? Creo que hoy día nosotros tenemos que hacer, en una sociedad que está tan dividida, donde estamos tan polarizados en tantos aspectos, agentes de amor y no agentes del daño. Y saber dejar atrás los procesos. Cuando hay odio es porque antes hubo amor. Y uno tiene que tener respeto por ese amor, que aunque ya no existe, existió y uno valoró. Bueno, tú contaste, si no me acuerdo, mal no recuerdo, aquí somos todos con la Priscila. Claro. Que tu madre te llamó llorando cuando ocurrió esa situación. Obvio, obvio, si fue la que más sufrió por esto, porque en el fondo, más allá de que sabe que esto no es verdad, tiene que dar la cara con su gente en los lugares que ella visita y es muy desagradable. Y más encima la impotencia de una mamá. La mamá siempre te protege. Siempre está ahí para cuidarte, aunque tengas 50 años, 40 años, 30 años, 60 años y te toca estar ahí con ella viva, te va a proteger. Siempre va a ser el niño. Acá hay un espacio donde ella no puede actuar. ¿Qué podía hacer? Nada. Entonces, eso también genera impotencia y angustia. Y es muy innecesario estar involucrando a más gente en situaciones que no corresponden y procesos que en realidad el tiempo se ha dado, el tiempo se ha dado el espacio para terminar. Mal que mal, yo creo que nadie puede estar orgulloso de una separación, pero esto terminó todo en los causas normales. Con un divorcio, con ambas partes de acuerdo, con una firma donde no había nada más que decir. Y después todo cambia, no tenía ningún sentido.